¿Cómo se encuentra el equipo de cara al duelo contra Cruz Azul? Uno de los duelos importantes de la temporada La verdad es que nos encontramos bien Estamos trabajando de la mejor manera Para enfrentar el partido contra Cruz Azul Y tener una revancha ¿Para qué está Santos este torneo, Omar? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Qué se habla en el interior del grupo? ¿Para qué está el equipo? Pues el equipo la verdad que estamos para grandes cosas Nunca hemos dejado de creer en eso Y como te digo, estamos para grandes cosas Y sacar eso adelante ¿Qué les dice el entrenador Pablo Repeto? ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo maneja la presión del grupo? Al final Santos en este siglo Ha sido un equipo que ha sido multicampeón Y la presión por supuesto aumenta Conforme los éxitos van llegando Conforme los éxitos van creciendo ¿Cómo maneja el grupo? ¿Cómo es un día de entrenamiento Bajo las órdenes del entrenador? Pues sí, la verdad que con entrenadores Es algo Ya con él es muy intenso O sea, siempre busca O sea, estar De mejor manera Cada quien Y como te digo Es algo En los entrenamientos Con él es muy intenso Y siempre quiere O sea Si tienes un error Te corrige Y así Es muy bien trabajar con Pablo Después de la League Cup Donde No solo Santos En general Se vivieron malos resultados ¿No? Para la Liga Mexicana Fue una Fue una constante Y es algo que se ha hablado ¿Cómo se vivió en el grupo La League Cup? ¿Qué comentarios genera Para ustedes como futbolistas Este torneo? Al final de cuentas Las desventajas estuvieron ahí ¿No? Los constantes viajes Distancias muy largas Todos los partidos de visitante ¿Qué opinión les generó este torneo? La verdad Fue un torneo Un torneo bueno Como dices Si fueron Viajes y así Pero no son como que Pretexto para 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 hacer O sea Los resultados que se vieron Pero Como te digo Fue un torneo bueno Que Que la verdad El nivel es Es muy alto Y Como te digo Fue un torneo bueno ¿Crees que deben cambiar Las condiciones Omar Para futuras ediciones Que equipos del MLS Vengan a jugar a México? Pues Sí Pues también estaría bien Que Que se vengan para acá Para El torneo Totalmente Oye Tienes 21 años ¿No? Eres un futbolista Muy muy joven Pero tienes muchas cualidades ¿No? Y eres un jugador Que está creciendo Torneo con torneo Y eres uno de los grandes prospectos En la liga mexicana ¿Cómo Omar Campos Maneja esta presión? ¿Cómo la manejas? Ya te están poniendo Por supuesto En nombres Importantes ¿No? En lugares importantes Del fútbol mexicano Tienes solo 21 años ¿Cómo vas manejando esto? Pues sí Yo lo manejo Con tranquilidad O sea No Tampoco es como que Ya porque estoy ahí Ya me siento No sé Me siento ya grande ¿No? Pues no O sea Es cada paso a paso O sea Yo O sea Pues ahorita estoy en Santos Estoy aquí Es Siempre dar lo mejor de mí Así Como vayan sucediendo Las cosas Es Es ir Mejorando O sea Cada Torneo En tu mente Está el fútbol europeo ¿Es Es tu objetivo Final Llegar al fútbol En Europa? Sí Claro Siempre Tenía en mente Ese Pues esa Sí es meta Como De ir Al equipo O un equipo De Europa Santos Al final de cuentas Es un equipo Que Que permite A sus futbolistas Crecer Y les da la oportunidad De salir Si hay esta oportunidad De crecer ¿Cómo se ha manejado El equipo Con esta postura? ¿Han llegado Ofertas por ti Desde el viejo Continente? Sí La verdad Que sí Han llegado Bastantes Pero Hasta ahí O sea No es como que O sea Se escuchan Rumores De varios equipos Pero Una oferta Así formal O sea A lo que yo A lo que yo sé No No ha llegado Como que Concuerdo Con ¿Hay algún Equipo En específico Que ha preguntado Por ti En Europa? Pues hubo un tiempo Donde El Galatasaray Fue el que El que Preguntó Varias veces ¿En qué liga Te gustaría ¿En qué liga Te gustaría jugar En un futuro Omar? La liga Que más me gusta Es la de La teatra Esa es La que Me gustaría Jugar Perfecto Oye Se habló mucho ¿No? De la posibilidad De ir a la América ¿Hubo alguna oferta Formal? Sí También fue como Rumor No sé La verdad Yo no sé Si hubo ofertas No sé La verdad Pero Ese sí fue como que Un rumor muy fuerte Porque En todos lados salía O sea Me etiquetaban Así cosas de América De O sea Todo lleno de América Mi celular Y Pero Como te digo No sé si hubo oferta ¿Te gustaría? Yo estoy aquí Pues sería Un paso Para Para ir Pero Como te digo Yo estoy aquí Enfocado con Santos Y Entregar todo aquí En el equipo ¿Cuáles son tus objetivos Con Santos? ¿Te gustaría quedarte Mucho tiempo En el equipo? ¿Qué es lo que Pasa por tu mente Cuando Juegas con Santos? ¿Hasta dónde quieres Llegar con el equipo? Pues yo con Santos Quiero Pues obviamente Le tengo un cariño enorme En el que Pues fue el que me abrió Las puertas Que me hizo ser La persona Que soy ahorita O sea Me ha enseñado A pesar Como jugador Este Como Cosas Como humano O sea Como persona También me ha Me ha enseñado Muchas cosas Y La verdad que yo siempre Eh O sea Quiero salir Cambiando con el club O sea Y ya Ya si Si me llevo a ir O así O sea Regresar Aquí O sea También quiero Como que Si me llevo a ir O sea Por un tiempo O sea También quiero Como que Regresar O sea Claro Otra vez Volver a jugar aquí Oye De selección mexicana ¿Te sientes listo Para ya ser Un referente Un regular En la selección mexicana Omar? Eh La verdad que Si O sea Yo siempre Yo siempre he estado listo Para O sea Por ejemplo En las En las Convocatorias Que me han Llamado Siempre he estado listo Por si me Por si me llegan A meter Diez Quince Cinco minutos O sea Siento que A lo mejor Todavía me falta Un poco Unas cosas Que mejorar Pero Siento Si me siento Bien Perfecto ¿Has hablado Con Jaime Lozano O con alguien De la selección mexicana? No No La verdad No O sea No No hablaba Con nadie No No me tocó Ni en En las inferiores De la selección O sea No Perfecto Omar Las puertas Y que te ha dejado Triunfar Por supuesto Te ha hecho crecer ¿Hay algún equipo De la liga mexicana Que te guste Para llegar En algún momento? Pues sí Hay varios equipos Pero Como te digo O sea Mi salto Es de aquí A A Europa Ya Y ya De ahí Pues O sea Las cosas Que vengan Ya Ya Será diferente Perfecto Omar Pues bueno Muchísimas gracias Por Por toda La información Mucho éxito También en este Campeonato Sí Muchas gracias A ti Oye Omar No sé si Sea posible Si nos regalas Un saludo Diciendo Saludos A W Deportes Y mucho éxito En esta nueva etapa A W ¿Qué? W Deportes Hola amigos De W Deportes Le mando un saludo A su amigo Omar Campos Y mucho éxito En esta etapa Cuídense